El fondo del agua desembarcó en Honduras en 2008, a pocos meses del golpe de estado del que el país todavía no se ha recuperado. Seis años más tarde, seis de cada diez personas viven en condiciones de pobreza. Obligada a trabajar en la zona occidental del país, libre del control del narco, la cooperación española centra sus esfuerzos a las orillas del río Selguapa, en las afueras de Comayagua, donde el agua potable todavía es un sueño. Es un proyecto que se llama el distrito de río Selguapa. La utilidad es para riego de cultivo, pero la gente al no tener agua potable utiliza esta agua para consumo humano, porque no hay agua potable. Además de ser agua pensada para el riego, el hecho de que los pozos sépticos de la comunidad se viertan directamente en el mismo río, empeora la situación. Están arriba del canal de riego y al no más llover, lluvias, caen al canal. Esta agua se trata de la fuente primaria para las decenas de comunidades que viven alrededor del municipio de Comayagua. En este mismo río, vuelca las aguas grises de las casas y recogen el agua que usan para beber. Una práctica que tiene consecuencias directas sobre la población. Lo que es el control de sanidad es bastante problemático, con gran cantidad de problemas de arreicos. Y se hace necesaria, digamos, el tener un agua, digamos, pura, traer a una superficie más alta. Entonces, el proyecto consiste en traer el agua de la parte de las montañas, a través de una conducción de unos 23 kilómetros, garantizando un agua de calidad a través de una potabilizadora, llega a las comunidades, estamos hablando de 23 comunidades en esos tres municipios, se distribuye y se gestiona a través de una junta. La situación es muy diferente en Tierras Morenas, una comunidad asentada en el Corredor Seco. En esta franja que cruza América Central, el proyecto del Fondo del Agua intenta aprovechar el agua de la lluvia que cae cinco meses al año. Nosotros aquí, la ejecutad es de marzo para allá, hasta octubre, así. Pues antes, enero y febrero, aquí utilizamos los pocitos que tenemos, un mil desde la comunidad. Un pozo que somos 24 familias y nos los da abaste. La cooperación española ha instalado unos tanques que recogen el agua de la lluvia y la almacenan en condiciones óptimas durante los periodos de sequía. Nosotros no teníamos anteriormente dónde almacenar el agua y entonces teníamos que recorrir largo, hasta un kilómetro de largo para poderla recoger. Y ahora con los tanques, pues nosotros tenemos esa gran ayuda que no tenemos problema para la cuestión de tomar. Además de garantizar el acceso al agua, estos contenedores han servido a Tierras Morenas para empezar a hacerse cargo de su gestión. Ahora soportan el pago de una tarifa fija, antes inexistente, para garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras.